Hola Lisset, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues esta carne ilegal está siendo llevada a todas las plazas de mercado del área metropolitana de Bucaramanga. Así lo afirmó Azur Carnes de la capital santandereana. Preocupante, se convierte para los empresarios la comercialización de carne de quino en transporte no apto para la salud. Hay fuga de carnes desde allá que traen motorizados en bolsas negras y de alguna manera las están metiendo a las plazas de mercado. Se realizará un trabajo mancomunado con el área metropolitana de Bucaramanga mediante la red social WhatsApp para identificar los días y lugares de la comercialización de carne ilegal. Proceso de carnes clandestinas en las carpas que nos están afectando, digamos, en el sentido de que este proceso que se hace de forma clandestina causa malos dolores a la ciudad. Es importante que la ciudadanía compre carne en establecimientos reconocidos. Se aplicarán fuertes sanciones a las personas que se encuentren transportando esta carne ilegal en condiciones no aptas para la salud. Esta es la información que tengo de momento. Soy Alejandra Ardila para Oriente Noticias.